Gracias. ¿Alguna solicitud o por parte de El Salvador también algún ofrecimiento para colaborar dentro de un eventual proceso de paz o el que se está desarrollando para poder brindar la colaboración de lo que significó el proceso de paz en El Salvador? Y segundo, solamente aclarar si hubo también algún convenio de cooperación en materia de combate al narcotráfico y si existió pues alguno de los detalles. Mire, El Salvador ha venido acompañándonos desde el principio del proceso de paz, sobre todo en unos temas específicos, el tema de la participación en política en el momento en que se dé un acuerdo de paz de los miembros de los grupos armados, pues de las FARC específicamente. Aquí yo quiero también, y que no lo he hecho y es muy diciente, el hecho de que el ELN ya también haya entrado en un proceso de paz nos da todavía aún más ilusión y más certeza de que vamos por el camino correcto. Y sí nos ha colaborado, han ido personas del gobierno salvadoreño a reunirse con los negociadores de Colombia en este tema. Muy seguramente en los temas que nos hacen falta, como es el del fin del conflicto, el desarme y la reinserción, estamos convencidos que El Salvador igualmente nos va a poder ayudar. Y sí, sobre todo ese apoyo permanente y estar a disposición permanente en lo que necesitemos, no tenemos realmente palabras con que agradecerle al Salvador. En cuanto al tema de seguridad, es un tema que venimos trabajando desde hace mucho rato, precisamente esta semana estuvo aquí el General Rosso José Serrano reuniéndose con los nuevos directores que manejan seguridad y hemos hecho como un repaso de lo que se ha hecho y lo que necesitan o requieren que profundicemos en el futuro y eso lo seguiremos haciendo. Continuamos con Paola Alemán de Canal 6. Buenos días a ambos, yo quisiera que profundizáramos un poco en la iniciativa para que El Salvador sea miembro activo de la Alianza del Pacífico. Ya los empresarios salvadoreños han reaccionado y dicen que sería pues un aspecto vital para el desarrollo de nuestro país, entonces ¿qué tan avanzados están esas gestiones para que Colombia nos ayude y El Salvador pueda integrarse? Decían que había que firmar un tratado de libre comercio con Perú, era el último paso, entiendo. Bueno, en la Alianza del Pacífico tenemos como una base fundamental para poder entrar como miembro, que es que hayan acuerdos comerciales con los países miembros fundadores, o sea, con Chile, Perú, Colombia y México y para poder, digamos, optar por un estatus que se llama observador candidato, hay que cumplir estos requisitos. Ya El Salvador está en proceso de negociación con el Perú, ya tiene con los otros tres países desde hace bastante tiempo, así que eso sería como el paso a seguir. En este estatus están Costa Rica y Panamá, el cual están mirando también cómo van acoplándose, digamos, a las decisiones y a lo que ya Alianza tiene como avances en varios temas. Solo quisiera agregar que El Salvador solicitó su ingreso como observadora a la Alianza del Pacífico ya hace casi dos años en mi anterior gestión como canciller y precisamente estamos, como decía la Canciller colombiana, dando los pasos para llegar a un estatus de observador participante y luego, ojalá, avanzar a otro nivel que es natural, pues hay un nivel primario que lo tienen los cuatro países fundadores, pero estamos en esa lógica de un mayor acercamiento. Normalmente para dar esos pasos se requiere que exista un tratado de libre comercio con cada uno de los cuatro países. Yo explicaba hoy por la mañana que El Salvador ya tiene un acuerdo de larga data con Chile, tiene un acuerdo con México, tiene el acuerdo de 2010 con Colombia y estamos en la negociación del acuerdo de libre comercio con Perú. De manera que vamos por buen camino, nos interesa participar en este espacio, igual que nos interesa participar en otros que traigan beneficios concretos para la población salvadoreña y aún sin estar participando en el más alto nivel en este espacio, ya dimos pasos como la supresión de visas a los ciudadanos y ciudadanas colombianas que vienen al país, que es algo que también los países fundadores de la Alianza están haciendo, no suprimiendo visas entre ellos, ojalá lleguemos a un momento en que ya no se tenga que utilizar visas para ninguno de los países, pero vamos avanzando poco a poco. Y lo otro que quiero decir es que en el mecanismo de cooperación dentro de la Alianza Pacífico, El Salvador solicitó un apoyo particular en micro, pequeñas y medianas empresas, dada la experiencia abundante que tiene Colombia, que tiene Chile, que tiene México y tiene Perú, y por esa razón Colombia nos ha ubicado, perdón, la Alianza Pacífico y Colombia nos ha ubicado en ese grupo de países con los cuales se cooperará en el tema de micro, pequeñas y medianas empresas. Así que vamos por buen camino, creo que la mención que hicieron los empresarios hoy por la mañana no es más que un recordatorio y un respaldo a las gestiones que ya estamos realizando. La siguiente pregunta está a cargo de Carlos Mario Márquez de AFP. Buenos días, Canciller Olguín, ¿en qué momento se encuentra el diálogo por la paz impulsado por el Presidente Santos? ¿Cuáles son los temas pendientes? Y si se podríamos decir que hay una fecha tentativa para lograr la firma de esos ansiados acuerdos de paz. Miren, los acuerdos de paz acordaron cinco puntos en los cuales se iba a dar este diálogo. Uno, el desarrollo agrícola, o sea, todo el tema del agro y del campo, ahí ya hay un acuerdo. El segundo tema fue el de la participación política, que también ya se llevó a un acuerdo. El tercer tema, el tema del narcotráfico, de todo lo que tiene que ver con drogas, también se llegó a un acuerdo. Están en este momento en la negociación del punto sobre víctimas. Y faltaría el último punto, que es el del fin del conflicto, el desarme y la reintegración. Ojalá uno le pudiera dar fecha a ustedes, más que nadie saben que los diálogos pues toman su tiempo, son muchos años de conflicto, muchas heridas abiertas. Entonces, y esperamos que sea pronto, eso es a lo que apostamos, pero la fecha, difícil decirlo. De la prensa gráfica, pregunta Rosa María Pastrana. Yo solo quisiera agregar que, como lo ha dicho la canciller colombiana del gobierno de El Salvador, y particularmente en la conversación que tuvo el presidente Sánchez Serén con la canciller, todo nuestro respaldo al proceso de diálogo y negociación en Colombia. Y dentro de nuestras modestas posibilidades, también el presidente expresó que todo lo que El Salvador pueda apoyar, compartiendo la experiencia de reinserción, de desarme, de todo lo que se hizo después de la firma del Acuerdo de Paz, estamos en la mejor disposición de hacerlo, como lo hemos hecho en estas primeras fases, que más ha sido de algunos miembros del gobierno, de algunos miembros de las comisiones negociadoras de El Salvador, de contar cómo fue la experiencia de El Salvador, para que sea, digamos, tomada como una de varias referencias que el proceso de paz colombiano está tomando. Y estamos muy comprometidos con eso, y todo lo que podamos hacer dentro de nuestras modestas posibilidades lo vamos a hacer. Y esperamos que el proceso avance, que tenga resultados lo más pronto posible, y somos conscientes de lo difícil que es un proceso como el que se está llevando, porque lo vivimos aquí en El Salvador. El mismo presidente le decía a la canciller, que mira, hay temas difíciles, muy sensitivos, pero no se desanimen, hay que seguir adelante, hay que avanzar, que vale la pena la paz, y que tendremos mejores oportunidades cuando estemos plenamente en paz en nuestros países. Muy buenos días a ambos cancilleres. En primer lugar, me gustaría, con la canciller de Colombia, que me ahonde en el tema energético. ¿Cómo podría Colombia, en este caso, incursionar en el trabajo que ya tiene Centroamérica en la integración energética? Y cómo está, si es posible, que El Salvador pueda adquirir a un mejor precio de energía de parte de Colombia. Y también me gustaría, a ambos cancilleres me respondieran que, por ejemplo, en El Salvador, qué ejemplos o qué ventajas se está viendo ante una posible incursión a la Alianza del Pacífico. Y el canciller de Colombia, si me ahondrara también, en qué aspectos son los que favorecen esta alianza a los países miembros. Bueno, me respondo. El tema energético, Colombia tiene una matriz energética que en su 75% es hidroeléctrica. Tenemos la grandísima ventaja de tener agua, cosa que hoy en día eso ya no es tan evidente para muchos países. Es una matriz limpia y producimos una cantidad de megas que sobrepasa lo que consumimos. Luego, favorece para la venta de energía. Nosotros le vendemos energía a Venezuela, le vendemos energía al Ecuador. Estamos haciendo la interconexión eléctrica hacia el sur para estar interconectados con Ecuador, con Perú y con Chile, con necesidades energéticas que tiene Chile en el norte de Chile por sus proyectos mineros. Y lo mismo hemos querido hacer con Centroamérica, igualmente para las necesidades de Centroamérica de energía. Estaba bastante avanzado, estábamos un poquito trancados en el tramo de la interconexión entre Colombia y Panamá. Ahora, el nuevo presidente de Panamá ha dicho que quiere reactivarlo rápidamente. Rápidamente, nosotros seguramente estamos en una visita, el señor presidente Santos, en una visita en Panamá dentro de pocos días y uno de los temas es cómo agilizamos esa interconexión entre Colombia y Panamá. Ojalá pueda ser así y ojalá las tarifas que Colombia le puede otorgar a Centroamérica, a El Salvador, sean beneficiosas. En cuanto al tema de la Alianza del Pacífico, la alianza es mucho más que un acuerdo comercial. La alianza no es solamente en que podamos tener unos acuerdos de libre comercio, de quitar unos aranceles. La alianza va con el gran objetivo de una libre circulación de bienes, personas, servicios, capitales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las personas, no solamente es ya la abolición de la visa, que puede haber un mayor movimiento, que los estudiantes tengan las mismas, tengan posibilidades de estudiar en cualquiera de los cuatro países. Tenemos hoy en día ya cada país está dando 100 becas anuales. Tenemos ya más o menos 500 estudiantes de los cuatro países que están estudiando en un lado o en el otro, becados por los mismos cuatro, tenemos posibilidades de que estudiantes, acabamos de firmar estudiantes que van de vacaciones a otro de los cuatro, de los otros países de la alianza puedan trabajar, puedan quedarse sin necesidad de requerimiento de visas tampoco y se les pueda facilitar en la búsqueda de esas ofertas laborales. En cuanto a capitales, es la unión de las cuatro bolsas de valores como si fuera una, eso también hace que las inversiones crezcan en la región, en esos cuatro países. Igualmente hemos tratado de unirnos para que promocionemos nuestros países en Asia y en otras partes conjuntamente, lo que eso hace que reduce los costos de esas promociones que generalmente son costosas, de abrir embajadas, oficinas comerciales o ir a ferias. Estamos viendo a ferias conjuntas, estamos promocionando el turismo conjuntamente. Todo eso le ayuda, ayuda a que los costos se reduzcan y a que podamos ser mucho más atractivos, cuatro que atractivos. Uno, el presidente Humala, yo siempre digo que tiene una frase que dice, solos podemos llegar más lejos, pero unidos, no, solos podemos llegar más rápido, pero unidos llegamos más lejos. Y esa es la realidad, unidos, ahí sí que no hay límites. Y eso es lo que ha querido Alianza, somos un mecanismo de integración económica y comercial, en donde es buscar cómo se puede facilitar en cuanto a las pymes, que es el sector donde Salvador ahora se va a unir a nosotros en la cooperación, es cómo podemos ayudar a abrir más mercados a las pymes, cadenas productivas entre las pymes de los cuatro países. Realmente tiene muchos beneficios que van más allá a que podamos hacer un tratado comercial. Porque además aquí las reglas de origen cuentan, la idea es que un producto que se, digamos, una materia prima en Chile, se procese en México, se le dé algún valor agregado en Colombia y se exporte por Perú, y todo como si fuera un solo país. Y eso creo que trae grandes beneficios, trae grandes oportunidades para las empresas, para las pequeñas empresas, porque hemos querido también un énfasis muy importante en la pequeña empresa. Y esperamos que Salvador siga en este camino, porque entre más estemos, nos va mejor. Yo creo que María Ángela fue lo suficientemente exhaustiva para explicar las ventajas y los beneficios y por qué estamos embarcados nosotros en esta idea de ingresar a la Alianza Pacífico. Yo solo quiero aprovechar, María Ángela, para agradecerte el gesto de invitarnos a participar en ese programa de cooperación y de apoyo que tiene la Cancillería colombiana a los niños y niñas en situación de riesgo en Colombia. Y vamos a tomar las acciones para que en lo antes posible podamos visitarte ya con un grupo de niños y niñas que están en situación de riesgo aquí en El Salvador. Muchas gracias. Bien, así damos por finalizado este evento. Agradecemos una vez más su presencia. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.